Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y estamos de nuevo hoy en Bomb Pass Game, no sé por qué se me complica tanto el decir el nombre de este juego Se me hace mejor decir Pass de Bomb, por ejemplo, pasa la bomba, es más fácil Pero bueno, y hoy la cuestión es que no estoy sola, Dani está conmigo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola Y bueno, creo que no hace falta que le explique mucho, ya ha visto la partida anterior que estaba expecteando que es lo que hay que hacer Y simplemente es alejarte de la persona que lleve la bomba Y si te la pasan por lo que sea, pues intentar pasarla tú cuanto antes a quien sea, menos a mí Antes de que se acabe el tiempo y te explote Acaba de estar al lado mío la bomba, acaba de estar al lado mío ahora mismo No, 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 quita, quita, quita Acaba de pasar lo que creo que acaba de pasar La chica que tenía la bomba estaba quieta ¿Ha pasado alguien por su lado y se la ha quitado para quedársela? Porque si es así, ha sido bastante absurdo Me ha parecido ver eso A ver, Dani, yo lo que te aconsejo un poco es estar en las esquinas Tener la bomba visualizada y siempre tratar de ir hacia el lado contrario Que te veo por el centro y el centro siempre es muy accesible No encuentro la bomba, ¿dónde está? Se la acaba de quitar de la mano Vale, estoy justamente en la esquina contraria De hecho, es que podría ser así Mira, 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 están aquí Están todos aquí, nosotros están tranquilitos ¡Ay, le falta una pierna al señor! Madre mía ¿Están pasándose la bomba ahí entre ellos? ¡Eh! ¡Ay, Daniel, ¿qué te ha pasado? Eh, que estaba en una esquina de buenas a primeras Tenía la bomba en las manos ¡Sí, ¿verdad? Del tirón, o sea O sea, si es que No he entendido nada Escúchame, escúchame No sé si tú sabías dónde estaba yo No sé si tú me veías Yo estaba aquí Y la bomba estaba en la esquina contraria Y de repente te he visto a ti aquí explotar ¿Cómo es posible si la bomba estaba allí? ¿En qué momento llegó? ¿Se han teletransportado? ¿Cómo es esto? No lo he entendido Madre mía, del amor hermoso Dice que no lo he entendido No sé, ha sido súper extraño Vale, la bomba está como que por el centro Ahora está en la esquina contraria Lo suyo es tenerla siempre vigilada A no ser que te pase como le ha pasado, Daniel Que yo por lo menos la tenía vigilada Pero si yo la tenía vigilada Claro, claro Por eso te digo Yo tenía vigilada la bomba Y de buenas a primeras he visto a Daniel explotar Con algo Sí, con algo como la bomba ¡Me la han pasado, Daniel! Voy a morir Porque no Bueno, aquí hay mucha gente Tú parece que tienes ganas de quedártela No se estaba moviendo Pues digo, a ese mismo Ay, corre, 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 corre ¿Dónde está? No, sí, la verdad Es que ha sido bastante raro Lo malo de este juego También te digo Es que si mueres entre comillas pronto Tienes que esperar a que acabe la partida A no ser que quieras pagar Robux Para respawnearte, ¿no? Pero, bueno No pasa nada Mientras se puede ir mirando Ver las estrategias de la gente Cómo juega Qué es lo que se puede hacer Y demás Pero es que es eso O sea, lo suyo es tener controlada la bomba Y que intentar estar Lo más alejado posible Pero lo que está diciendo A menos que pase como ha pasado con Daniel Que la teníamos vigilada Pero de buenas a primeras Estaba en un sitio Y ha aparecido totalmente en otro Eso es lo que me ha resultado a mí muy raro Porque sí que cuando ha explotado Me ha aparecido ver la bomba Al lado suya Pero es que hacía Un momento estaba en otro lado Es que no sé No sé qué ha pasado No lo entiendo muy bien Habrá sido la sincronización Como siempre Sí, supongo Pero no sé Es que lo he notado Como que tan extraño Que no lo he entendido muy bien del todo Ay, 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 ay Vale, ha explotado, ha explotado Ha explotado, pero lo sigo teniendo cerca No Es que no dejo de escuchar Sabes Y me pone muy nerviosa Está por allí Creo que no viene para este lado O quiero creer Que no viene para este lado Lo suyo es esconderse Si me pongo aquí No me ven y no vienen Ay, Dios mío Ay, Dios mío Además hay gente quieta Si hay gente quieta Con dársela A esas personas Que se quedan tipo FK O simplemente esperando Sin empanarse mucho de la historia Pues bueno Se la pasa este base Y ya está Vale, vale, vale El del tanque El del tanque Tiene la bomba Y se la ha pasado a otro Hombre, estaría gracioso Que el del tanque explotase ¿No? Porque tendría que ser un poco Al revés Supongo Vale, hay gente que va detrás de mí No me puede alcanzar todavía Por lo menos A no ser que de uno a otro Y de uno a otro Vayan viniendo hasta mí Lo veo muy Improbable Ay, 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 ay Por la izquierda, suena por la izquierda El problema de todo esto Es que cuando lo tengo de espaldas lo escucho todo rato Igual de cerca y no me gusta, me pongo un poco nerviosa Vale, estoy viendo Se la están pasando por ahí El señor del tanque sigue vivo Todo bien, todo bien Lo que hay una cosa que me da un poco de rabia Y es el mapa, quiero decir Cada vez que Juego este juego, que bueno, en realidad he jugado dos veces El otro día y hoy, nada más Y nada menos Mi problema ha sido que he empezado En el mapa del candy O no sé, por lo menos todo es muy rosa y carameloso Yo que sé Y entonces luego me tocan en estos mapas Que está todo bien, al fin y al cabo Bueno, son casi iguales, en todos tienes que hacer lo mismo Y demás, pero el otro se ve súper cuqui Aunque todos sabemos que el rosa no me gusta Se ve súper cuqui todo Y me gustaría probar ese mapa Pero bueno, ya nos tocará en algún momento Supongo Sí, porque hay dos bombas Hay dos bombas ¿Qué me estás contando? Había dos bombas ¿En qué momento? Ahora hay una, ¿verdad? Solo estoy viendo una Sí, ahora hay una Vale Es que es una de las cosas que me pregunté el otro día Me pregunté si solo habría una bomba en todo el mapa O habría más O habría más Como me da la impresión de ver Y todo dos bombas Y todo es bomba Porque hacen trampas Es que cuando la bomba explota Está bien Es que es muy arriesgado Está bien estar cerca de gente Por si te toca a ti Tener la bomba Que se la puedas pasar a alguien Pero a la vez si estás cerca de demasiada gente También cabe la posibilidad de que Le toque a uno de ellos y te la den a ti Entonces es un poco Sí pero no Ve, 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 es justo, 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 justo Va, pero he conseguido escaparme No, 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 no Para el otro lado, para el otro lado Corre Y ya no la tengo a la vista No sé dónde está Vale, vale, vale Madre mía Pero cómo No te estapes, por favor Madre mía Aquel no ha querido darme la bomba, pero no sé Es como que a veces siento que se teletransporta La bomba de alguna manera Si dices que estaba a la otra punta No la había visto acercarse por ningún lado ¿Sabes? Todo mal, todo mal ¿Dónde está? La escucho a la izquierda Pero no la veo Vale, vale, vale Te voy por el centro Ostras, sí que es verdad Que a veces por la sincronización Supongo Eh, veo que Que se la pasan de súper lejos ¿Sabes? Es horrible Quizás es lo que me ha pasado a mí Que no me toque ¡No! Sabía que me iba a tocar Vale, 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 vale Cuidado, cuidado Que ya empiezan a caer meteoritos Y el otro día al final Fue una de las cosas que me mató Así que no me apetecería Volver a caer en lo mismo De nuevo Cuidado, cuidado Que viene No sé ni por dónde Pero viene El del tanque está aquí ¡No! No, no, no No, 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 no Ven aquí, ven aquí, ven aquí Pues te la paso a ti ¡Había alguien aquí! Que se la paso No, todo mal, todo mal, todo mal Todo mal, todo mal Pero Se la he pasado ¡No, me la he pasado! Va a flotar Danie Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Se la he ¡Ja, ja, ja! ¡Pero! ¡He ganado! ¡Madre de Dios! ¡Cómo he ganado! ¡Cómo he ganado! ¿Hola? No lo sé No te estoy escuchando Te estoy escuchando Porque te escucho A través de la pared Pero bueno ¡Ostras! ¡Buah! ¡Qué dolor de cabeza! ¿Cómo he ganado, Danie? No lo sé No lo sé ¿Habían como cuatro personas? ¿O así? Y de repente Porque la verdad que hay un meteorito Pues puede ser Puede ser que le hayan matado Con meteoritos ¡He ganado mi primera partida De este juego! ¡Impresionante! Estoy flipando Yo llevo Yo llevo cinco minutos aquí solo ¡Ya! ¡Vale! ¡Mira! Justo ha tocado el mapa Que decía antes ¡Qué ilusión! Es que no sé dónde se bota La verdad ¡Qué ilusión! ¡Qué alboroto! Otro proyecto pelotón Eso es que alegre ¡Ah! ¡Qué ilusión! No sé dónde está No sé dónde está No veo No veo No veo Vale He visto la bomba Es alguien que lleva La camiseta crinia creo Ya no Esa impresión me Me ha dado Por lo menos en ese momento ¡Hola, Danie! Bueno, es que este mapa mola mucho Es muy bonito Me gusta Y mira que el rosa no me gusta Pero eso no ¡Eh, eh, pati! ¡Me ha tocado! ¡Guau! Una de las cosas que no sabes, Danie Es que el otro día En una partida Me mató el meteorito Pero Es que en otra Tenía la mala suerte De que constantemente Me tocaba la bomba Me tocó como tres o cuatro veces En la misma partida ¿Sabes? Tener la bomba Súper mal todo Me gustaría que fuese más intuitivo ¿Dónde está? Buah Ya no me gusta tanto este mapa Ya no me gusta tanto Este mapa Te lo digo Mira, mira, mira Le ha tocado a alguien Que está quieto ahora mismo Lo estoy vigilando Que va a alguien Para quitársela Pues no sé Pero de momento La tiene Y está ahí quietito Así que Meto al mundo mirándolo Como diciendo Se va a matar De una manera Corre, corre Que aquí habemos mucho Y cabe la posibilidad De que le toque a uno No, está en la otra punta En la bomba La tiene del tanque Sí, sí, sí Lo acabo de ver Se la ha pasado a alguien Pero Buah Es que, tío Este mapa hace que tenga ganas De comer dulces Fíjate tú Lo que te digo Lo que pasa Es que Ya Lo que pasa es que No se ve Tanto como me gustaría En los otros mapas Es más fácil En los otros mapas ¡Eh! Perdona Pero si estaba en el otro lado La bomba estaba aquí No, pero ha flotado Pero ha flotado Pero ha flotado Ha flotado ¿Qué viene? 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 Gira Haz cosas Intenta quitártelo de encima Ya, ya me lo quité Por lo general Este juego Me di cuenta El otro día Que se me da bastante bien O sea El otro día Quedé todo el rato Como en el top 3 ¿Sabes? Entre los 3 o 4 primeros O así Y hoy la primera Que he jugado La he ganado Este juego Se me da bien Así que gente Si algún día Tenéis problemas de bombas Llamadme Aunque en este mapa No consigo ver Donde está la bomba Ay, vale La acabo de ver Está demasiado cerca Solo la veo Si está demasiado cerca Y no me gusta Y me choco Con todo el mundo ¿Eh? Me voy golpeando Constantemente Con todo el mundo Es horrible Es terrible Explode Vale, vale A la derecha Va saliendo Habían cosas Que no me había dado cuenta Y es que por aquí Por la derecha Abajo Van saliendo cosas Como que tal persona Explota O que tal persona Le da la bomba A otra tal persona Eso no lo había visto No me había dado cuenta Eh Y estoy viendo También Que a la derecha Hay cosas Que supongo Que serán de pago Que pone que Ser invisible Ser más pequeño O explotar A otros O sea Supongo que podrás Comprarlo con Robux Imagino yo Que será así Porque no te lo pondrán Gratis Digo yo Si yo lo tengo aquí ¿Qué pasa? Sí, exacto 15 Robux Pone lo de ser invisible Pero claro 15 Robux Ser invisible Una partida ¿Sabes? Entonces es un poco F para mí Yo no voy a hacer eso O por lo menos No ahora mismo Lo de ser pequeño Me haría bastante gracia La verdad Mira Pero mira la gente Aquí bailando ¿Será posible? Ajá Eh Halloween Un beso Un saludito Y un abracito enorme Y también para Pandicornia Que lleva la ropita Y casi La lío Por estar saludándolos Que viene Corre, corre ¿Dónde está? Vale A ti te voy a alejarte Para allá Así que supongo Que está ahora Por el otro lado Guau Es que este mapa No sé que tiene No sé si es que tiene Tantas cosas en medio Que me distrae O O si es que No tiene el tanque O que tapa Demasiado Todos los objetos Pero No consigo estar Con la bomba visualizada Y el otro Es que casi no la perdía De vista En este me cuesta Un montón Mantener La bomba fija Guau El que tenga La haki Cuidado Cuidado Ya ves Bueno pero le puede Como siempre Le puede servir a favor O en contra Realmente Porque Por el lag Si Puedes no llegar Puedes llegar Pero puedes tener La sincronización Ahí media rara Y que si pero no ¿Sabes? No sé Puede ser raro No digo diferente Digo raro Vale Ya quedamos 17 Cuidado que la pos La posa se pone intensa Está bien eso La cosa se pone intensa Cada cuantos menos Vayamos quedando Ay la tengo Daniel he tenido La bomba Por un momento Y lo peor Es que he dudado Si ir a por ti A dártela En serio Pero Jopé No te he seguido Había gente Más Cercana Y se la era Esa persona No sé ni quien era La verdad yo Lo único que he hecho Es quitarme la de encima Cuanto antes Kipol Un beso Un beso Un abrazo enorme También para ti También llevan la ropita Es que no me estoy dando Mucha cuenta De quien la lleva Y quien no la lleva Sinceramente Porque Eh como se da O ti Que has dicho Que la tenía yo Pero Cuidado Cuidado que te sigue Cuidado que te sigue Pues no sé Mover las piernas O algo Que me pone nerviosa Lo malo es que no puedes Saltar en este juego Y a mi los juegos Que no me dejan saltar No me gustan Y lo bueno es que En este mapa No te puedes esconder Detrás de las vallitas Aquellas Sabes Como en el otro Que teníamos hace un momento Donde está la bomba No la veo Estoy intentando Mirar a mis alrededores Pero es que no la veo Vale La tiene este señor Que va súper lento Ay Ay Pero si se la he dado Si se la he dado Ay 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 Mira paso por aquí Que hay una persona quieta Es que lo suyo Es que cuando le pasas la bomba A alguien Lo que tienes que hacer Es correr Primero Obviamente en dirección contraria O Alejarte de esa persona No Es lo suyo Pero Sobre todo Intentar Eh Cruzarte con alguien Para que en lugar de dártela a ti Ya se quede con esa persona Y se la intente dar a esa persona Porque si no Buah Demasiada gente por aquí Ahora mismo eh La tiene el del tanque Si si el del tanque Lo he visto Lo he visto Es que la cuestión es que creo que el que lleva la bomba corre Un poquito más Creo O esa impresión me ha dado antes Cuando Cuando la tenía yo al final Y he ganado Porque Me acercaba cada vez un poquito Un poquito A la otra persona Lo que no se si era porque recortaba distancia bien O simplemente porque El de la bomba corre un poco más La verdad es que no lo se El del tanque la vuelve a tener El del tanque la tiene bastantes veces Pero luego consigue quitársela de encima Tu aléjate de ahí Daniel Que estas en peligro A ver si Si por lo menos Explota uno más Ya estas en el top 10 Sabes Y ni tan mal Para ser la primera vez Vale Ya esta Ahí han explotado No, 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 no Ve, me cruzo con gente Para que se la dé a ellos En lugar de De a mí Si viene por aquí O lo que sea Vale, lo está siguiendo a él Así que me voy ¿Para dónde me voy? ¿Quién la tiene? Ay, que me No, 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 no Me he liado, me he liado Me he liado Pero bueno, no me ha visto No venía por mí Que es lo importante Ay, por favor Vale Te ha tocado, ¿verdad? No, no Ah, entonces Pero apareció en la mía Ay, pues corre, huye ¿Quién es? Vale, vale Esa chica La estoy viendo Que está persiguiendo a alguien Mientras yo vaya detrás Todo perfecto Se lo ha dado Se lo ha dado Y ahora estoy en la esquina contraria Así que Todo bien Cuidado Que estás un poquito Cerca, digamos Buah, todo mal Todo mal Todo mal Ha explotado Ay, se le ha pasado Pobre Qué lástima No, 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 no A ella, a ella Antes que a mí A ella Ay, me la ha pasado Me la ha pasado Voy a morir, Daniel No puede ser Ay, ay Nueve No todo está dicho Hasta el último momento Que antes Se le ha pasado Cuando quedaba literal Como un segundo Así, ¿sabes? Ha sido horrible Lo he pasado muy mal Vale ¿Quién la tiene? Detrás No, no, no Que viene por ahí Sí, sí, sí Huye, huye, huye Vale, ya está La has distraído La has distraído Vale, se la están pasando Yo me vengo aquí con el tanque Que ahora mismo estoy segura Por este lado No, 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 no No, 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 no Para el otro Para el otro Cuidado, cuidado Que viene corriendo Que viene corriendo Ha explotado Ay, Dios mío He tocado a la que tenía la bomba No sé cómo No la he Tengo yo Ahora mismo, ¿sabes? No la he Tengo yo Sí, no la he tenido Pero me sonaba raro Entonces he hecho Algo peor, ¿sabes? Todo mal ¿Dónde está? Vale Cuidado que va por ti, ¿eh? Ya O por la zona Donde tú estás Por lo menos No sé si hay alguien más Ay, no, 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 no Vámonos por aquí Por aquí, por aquí Tío, la gente que Buah, empiezan a caer meteoritos, ¿eh? La voy a tener La voy a tener Me la va a dar Me la va a dar Me la va a dar Ay, Dios mío El meteorito este Me va a dar Me va a dar No, hay alguien detrás primero Si se la da Se la da Ay, ay La tengo yo No vale No vale, no vale, no vale Siete Seis No, no, estoy muy lejos Estoy muy lejos Cuatro Tres Dos Uno Exploto Bueno, ha estado muy bien Ha estado muy bien He quedado quinta Ey, alguien ha muerto Y ahora Daniel tiene la bomba Te la estoy dando a alguien Pero no lo coge Ahí, ahí Vete, vete, vete No, no tiene No, porque ha explotado Creo la otra persona Quedáis dos El del tank y tú solo Solo quedáis vosotros Vamos, Daniel Dásela y gana Dásela y gana Dios mío Tú intenta recortar siempre Intenta pegarte lo más posible Ay, ¿dónde estás? ¿Quién la tiene? ¡Has ganado! Gané Oye, pues hoy has ganado Tú una y yo otra, ¿eh? Ni tan mal ¡Qué maravilla! Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Ha estado bastante gracioso Y divertido Aunque muy intenso Pero bueno Y ya sabéis Que tenéis todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario ¡Adiós! 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 ¡Adiós!